Hola, soy Bea Maparicio de Madrid y vengo con Christmas Spirit. Este aceite es una sinergia que creó Gery y está compuesta por naranja, corteza de canela y pizzea mariana. La naranja es un aceite que nos aporta sensación de alegría, de vitalidad, bueno, pues como los cítricos, ¿no? Levanta el ánimo. La corteza de canela es un aceite que aparte de ayudarnos a entrar en calor, también se dice que tiene una frecuencia similar a la de la abundancia y la prosperidad. De hecho es uno de los aceites, y la naranja también, que están incluidos en la mezcla abundancia. Y por otro lado, lo que hace es que las energías negativas lo repelan. Entonces, donde se difunda canela, no van a entrar las malas vibras, eso dice. Además, es uno de los aceites que también está dentro de FIPS, que ayuda a protegernos en general. Y por otro lado, el tercer aceite que lo compone es pizzea mariana. Este aceite da sensación de tranquilidad, de amplitud, ¿no? A la hora de inhalar, de esa sensación de naturaleza. Entonces, esta mezcla que nos va a aportar, aparte de como su nombre indica, conectar con el espíritu de la Navidad, nos va a dar esa sensación de calor de hogar, ¿no? Pues eso, o sea, es lo hueles, aparte de que dan ganas de comértelo. Aporta esa, pues eso, ese buen rollo, esa calidez. Entonces, es un aceite ideal para poner, por ejemplo, en el difusor, para poner ahora en otoño las piñas y dejarlas ahí por toda la casa, repartido, para que emanen el olor. Lo podemos poner también en algodoncitos. Y lo mismo, dejarlo cerca de los radiadores o de los ventiladores, los aires. De frío, calor, para que se difunda ese aroma. Y, por supuesto, también en la planta de los pies, inhalado, en nuestro rolón. También aplicarlo, ¿no? Para conectar con esa frecuencia. Porque, a ver, al final la Navidad es una época que no a todo el mundo le gusta. Cada uno por unos motivos. Es una época también en la que suele haber mucho estímulo externo. Mucho anuncio, mucha comida, mucho de todo. Y hay gente que conecta con ese misterio escucho. Y este aceite lo que hace es sacarnos de todo eso y llevarnos a conectar con el espíritu real que queramos cada uno de nosotros. De, bueno, pues eso, ¿no? Del calor de hogar, de la alegría, del nacimiento de aquello que queramos. Bueno, cada uno lo que vibre, lo que siente según sus creencias. Pero sí que nos ayuda a eso. A conectar con ese espíritu que no es el comercial, sino el que cada uno lleva dentro. Que al final, bueno, pues cada año podemos renovarlo, recordarlo. Y eso, este aceite nos va a ayudar a conectar con eso. Os invito... De pena que no se pueda oler a través de la pantalla. Porque de verdad es que, os digo, me dan ganas de comérmelo. Pero, bueno, no se ingiere, ¿vale? Solo para difundir. Por ejemplo, también estoy pensando en unas sales de baño, así mezclado. Un bañito caliente con esto de fondo. También una gozada. Y bueno, todo lo que vuestra imaginación os permita. Pero, a la leña, por ejemplo, en la leña, la chimenea. Quienes tengáis chimenea, echéis unas gotitas. Ponéis ahí los troncos con este aroma. Y lo mismo, va a aportar esa calidez, ese buen rollo. Sensación de reunión, de acompañamiento, ¿no? Bueno, de tranquilidad, que hablábamos también de la picea. En resumen, que es un aceite muy propio para estas fechas otoñales. Os invito a que si no lo tenéis, lo pidáis. O si viene del regalo en alguna de las promociones de vuestros mercados, que aprovechéis y lo tengáis. Y hay otra cosa que también se suele hacer mucho, y sobre todo quienes tenéis peques. Se suele coger las hojas secas, ¿no? Y hacer algún collage. Pues también es una idea echarlo encima. Para que esos collage que hacen, o esos dibujos, esas composiciones con hojas secas. Pues tengan ese olor, además de a las hojas, ¿no? Al añadido con el espíritu navideño. Pues nada, espero que os guste tanto como a mí. Y que disfrutéis de él. Hasta pronto. Hasta pronto.